Bueno, quiero terminar con. Vamos a vamos a terminar con el video. A ver, aquí estamos con este video que tengo del gato. De lo que le sucedió. Vamos a compartir un poquito de lo que le sucedió a él. Esto lo estoy tomando de su misma página de YouTube. Vamos a escuchar. A ver, para nosotros están apretando. Vamos a un poquito. Necesitamos hombres como tú. Mira. Está apretando. Está apretando porque de primer y para lo primero que me dieron fue. Vamos a dar un poquito de contexto a esto, no? Lo que sucedió con el gato. Usted sabe que el gato es este muchacho que desde su cama. Él denuncia todo lo que está sucediendo en Cuba. El viernes le llega una situación por la mañana y le dice que se tenía que presentar a la unidad de policía sin otra explicación. Y entonces, bueno, él fue normalmente se vistió. Hice un video para decirle a todos sus seguidores que si no se presentaba a las 8 a las 10 de la noche era porque la policía o le habían hecho algo los asesinos comunistas. Bueno, él fue y aquí está lo que le dijeron. Necesitamos hombres como tú. Asimismo, oiganme lo que me dieron a mí. Necesitamos hombres como tú para que trabajen para nosotros tan apretando. De hecho, le dije una muera que los hice llorar. Ya de primera y pata, tú sabes que me pongo yo. Que es por gusto. Necesitamos hombres como tú para que trabajen para nosotros. Caballeros, serán caras de tabla. Serán caras de tabla. Para decirme eso a mí. Yo respondí que yo no tengo necesidad de eso. Porque el problema es que yo no hago nada. Fuera de lo común. Yo ando por el artículo 53. Yo ando por la libertad de expresión. Y yo pago bien caro esto. Eterza. Yo la pago bien cara. Para ver la mejoría aquí. Y me dijeron a mí que si yo quería tragar palos tan apretando. Vamos a interiorizar un poquito esto. Fíjense cómo trabajan estos comunistas asesinos. Fíjense esto. Llaman a este muchacho. Que lo único que él está es denunciando. De una manera muy coloquial. Es como que tú te sientes con él. Y hables con él un rato. De la realidad que está pasando el pueblo cubano. Llaman a este muchacho para intimidarlo. No sabemos cuáles son las represarias que ellos van a tomar con él. No, no lo sabemos tampoco. Represaria que están tomando con todos los que dicen algo en contra del gobierno asesino. Lo llaman. Le dicen que vaya. Entonces le dicen de que trabaje para ello. Que necesitan personas como él. Fíjate esto. Que necesitan personas como él. Para chivatear. Para denunciarles. Para decirle todo lo que está sucediendo. Etcétera, etcétera. Y él le dice que no. Que es lo que simplemente está haciendo diariamente. Es hablar. La realidad que le está pasando al pueblo cubano. Que no tiene ninguna necesidad de hacer nada de eso. Pero esto te lo hacen con doble sentido. Te hacen con el sentido de intimidarte. Vamos a seguir escuchando. O se equivocaron de persona. Y no voy a decir quiénes son. No sea. Que se apete para la jugada. Pero lo tengo ahí. Que si la jugada se me escarcha. Va a salir a la luz. Para que sepan. Que conmigo no hay invento. Yo no ando con invento. Yo estoy hablando claro. Se le fue a Amban. Y me empezaron a hacer cosas. Coño, ahí en Lima. Coño, mi hermano. Coño, bendiciones, mi hermano. Coño, mi hermano. Y Maracosta. El Zen Romero. Oh, Andauro. Padre. Coño, mi hermano. Coño, Andauro. A los franceses. Ustedes se ponen cada nombre. Caballero. Juan Díaz, Caballero. Que todo está bien. Y Celo, Rubén. Oye, Rubén me gusta. Maikel Leiva. Roberto Delgado. Y Ezequiel Gutiérrez. Caballero, me salen los... Nunca préstamos. Nunca. Tú tienes una clase de venduda. Coño, abro cubano. Gracias a la gente me hicieron a mí. Es decir, a mí. Para que yo trabajara para él. Pero aparte, me empezaron a sacar una cantidad de trapos sucios que ya no existen. Trapos sucios. ¿Sabes lo que son trapos sucios, no? Tú te acuerdas. Cuando tú... Ya eso pasó. Ya no me voy a echar con nada. Ya no me voy a echar con nada. Lo solté a él, Eduardo. Cuando le hablé, le dije que conmigo no había reglo. Fíjense. Lo intimidan y le dicen, acuérdate que tú hiciste aquello. Acuérdate de lo que tú hiciste. Y esa es la manera de intimidar de estos asesinos. Fíjense. Es trabajar el cerebro psicológicamente. Es cogerte preso y volverse a soltar. Ten cuidado que hoy o mañana no lo vuelvan a llamar después que hizo esto otra vez. Es crear también la división entre los mismos cubanos que están ahí, los mismos que están acá. Que cómo pueden coger preso una gente y volverlo a soltar. Porque ya por aquí, por el chat, estoy viendo que hay gente que dice que es chivado. Y eso no es así. No podemos dejarnos dividir más de lo que estamos por el régimen asesino comunista castrista. No lo podemos dejar hacer. Este muchacho. Con el trabajo que está haciendo. Está demostrándole, está diciéndole al mundo con pruebas, con hechos. La falsedad del comunismo y por eso es que lo llaman. Y eso es sumamente importante. La herramienta. Y lo que él representa para la opinión internacional. Por eso hay que cuidarlo. Por eso hay que compartirle todas sus directas. Y por eso yo se los digo a todos ustedes que en sus manos está la herramienta de compartir. Vamos a seguir escuchando. Y no se me dejen quemar el cerebro. Tanto lo que están aquí como lo que están allá. No, el gato está haciendo su trabajo y eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo que él quiere hacer. Naturalmente, coloquialmente. Para ver si mañana me vuelven a citar cuando me vean hoy. Porque yo sé que ellos me están viendo. Yo sé que me están viendo. Porque aparte hasta los cité. Para que vengan a mi casa y se tomen un café aquí en mi casa. Que yo se los voy a invitar. Si yo soy un ser humano igual que todo el mundo. Yo lo que hago esto es porque me da la gana a mí. Mira tú qué clase de número. Son amenazas tras amenazas. A ver. ¿Cuál es la amenaza? ¿Con qué tú me vas a amenazar a mí? A ver, dime. Dime algo. ¿Con qué tú me vas a amenazar a mí? Si yo no he salido para ninguna marcha esa. Yo no he tirado una piedra. Yo no he hecho nada. Yo lo que me siento aquí es hablar mi mierda aquí. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Qué interesante. Él los invita de todo a tomar un café. Ese es el trabajo que hay que hacer con ellos también. Ese por qué. ¿Por qué tú me estás citando para acá? Si yo no he hecho absolutamente nada. Yo simplemente estoy hablando. Yo no he ido a una marcha. Por eso mañana estaremos analizando lo que sucedió. En un municipio en Cuba. Que no pudieron juzgar a un muchacho porque el muchacho no había ido a una marcha, no había dicho nada, no estaba violando nada. Simplemente estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y el fiscal tuvo que darle la libertad. No pudieron apresarlo. Y eso es lo que él también está diciendo. El gato aquí. ¿No? Que simplemente lo que está es. Oye, pasa por mi casa y vamos a tomar un café y vamos a hablar. Cuando haya que hacerlo, lo voy a hacer igual. Sí, para que estén en talla también. ¿No me entiendes? Y cuando venga algún berraco eso aquí a la puerta de mi casa, formarme con cualquier intriga, voy a estar puesto. Para que no inventen más, porque yo sí estoy puesto. Pero qué jodería esa. Están me amenazando a mí. Como para que no coja miedo, caballero. Ya aquí no hay miedo. Aquí no hay miedo. Aquí no hay miedo. Aquí no hay hambre. Y el hambre supera el miedo. ¿Me entiendes? O tú no has visto los discos y eso donde hay un gatito chiquitito eso. Y un elefantón grande. Y cuando el tipo está herido, va para arriba de ti a comerte. Aquí lo que hay es hambre. No miedo. Y no entienden esa parte. No entienden esa parte. Está diciendo interesante. Mira, vamos a compartir uno de los mensajes que dice aquí. Lázaro, no creo que el gato sea chivado. Yo fui incidente en Cuba y fui detenido innumerables veces hasta que un buen día me encarcelaron por casi tres años. Primero las amenazas, después el chantaje y finalmente la prisión. Ahí estoy de acuerdo con Lázaro. Lo que pasa es que estamos en un momento en que los comunistas en Cuba no tienen otra herramienta que la división. Dividir a los cubanos donde quiera que esté. Y por eso yo le digo a todos ustedes, abran los ojos, abran los ojos. Vamos a escuchar otros minuticos y ya con eso terminamos hoy. El único tipo, el único tipo en la estación que entró y salió, fui yo. Porque parece que ellos me conocen. Mira tu clase número. Había un consulte a él. Que lo cogen con quince libras de papa. Pero el consulte le echa con la verdad y le dice, espérate un momento, no te pongas bravo, que están dando cuatro libras por persona. Y tú me estás diciendo aquí que son quince. Y esa vez con una pesita haciéndose lo loco y se siente que hay quince. Y dice, no, espérate un momento. Y salto yo y le dije, oye, en medio de la estación, cabrero. Pero eso, 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 eso había que firmarlo para que lo vieran. Y después le dije, ven acá, mi hermano. Si son cuatro libras por persona, tocan dieciséis. Y si hay quince. Tú tienes que coger. Oye esta. Y buscá a la del agro. Porque le estafó una libra. Y se dijo que no. A ver hasta dónde vas a ver hasta tarde. Tú me tienes. Esa es la manera en la que este muchacho denuncia diariamente lo que está sucediendo en la isla. Esa es la manera coloquial, una manera sencilla, una manera en la cual él dice la verdad. Y a eso, a la verdad, es la que estos comunistas le tienen miedo. Gracias a Dios, el gato está suelto, o sea, está en su casa. Hasta hoy en este momento no ha tenido ningún tipo de problema. Pero tenemos que abrir los ojos. Y como yo les digo, vayan a su página y compartan todo, todo, todo lo que él dice. Porque ahí es donde está la herramienta que usted y yo tenemos en nuestras manos.